Nathanael Méndez Laine, jugador actual del Derby County en la liga inglesa, llegó a Guatemala a la noche del domingo último y se entrenó ya este lunes en el Centro de Alto Rendimiento con los colores de la selección nacional, de cara a la Copa Oro 2023. El jugador, nacido en Birmingham, Inglaterra, y con raíces guatemaltecas, tuvo una mañana tranquila en el car. Después de un largo viaje, realizó activación física junto al delantero Darwin Lomb. Antes de viajar a Guatemala, Méndez Laine contó en una entrevista realizada por su club, el Derby County, que es muy emocionante para mí y mi familia. Era muy cercano a mi abuela, quien ya murió, y obvio a mi madre, quien también nació ahí. Sí, para mi abuela, mi madre y obviamente para mí también. Además, muchos familiares se me han acercado y todos están muy felices. Y poder ver a Guatemala, creo que es un sueño ver y poder representar al país. Méndez aseguró que representar a Guatemala en la Copa de Oro 2023 es un orgullo para él. Sin embargo, durante la entrevista comentó que también hubo acercamiento, no solo con Guatemala, sino también con Jamaica. Mi posición natural es extremo, ya sea por la derecha o por la izquierda. La temporada pasada empecé a jugar un poco como media punta. De todas formas, en cualquier posición del frente del ataque. Si se necesita que juegue en la punta, puedo jugar allí. Pero mi posición natural es por las bandas. ¿Y qué puedo aportar al equipo? Soy muy directo. Me gusta encarar a los jugadores, disparar y mantener a los fanáticos en el borde de sus asientos. Realmente eso es lo que hago. Méndez Lain se describe como un jugador que es muy directo, le gusta jugar el uno contra uno y llevarse jugadores. Agregó que para él es un honor poder representar los colores de Guatemala y ya desea poder jugar con sus nuevos compañeros para poder lograr grandes cosas en la Copa Oro 2023. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.